Bueno, te dan dos puntos, te hace un repaso a ver, a ver cómo estás tú, este y este, y te pides la ecuación de la recta, ¿qué haces? Pues, mmm, ¿de esos dos? Sí. ¿Hace primero el módulo? No. Y ya, la ecuación de la recta, ¿cómo era? ¿Qué necesita para definir una recta? Pues un punto. ¿Y? Y un vector director. Y si tienes dos puntos, ¿cómo saca el vector director? Ese es otro superhéroe, vector. ¡Director! Venga, ¿cómo saca el vector director? ¿Qué te acuerdas? No, no, no. ¿Restando los dos? Ahora sí te acuerdas, ¿no? Sí. Menos más. Y a mí, ¿por qué no se me olvida? Porque lo he hecho ya, vamos. Bueno, ese es el vector director. Y una vez que lo tienes así, ¿cómo te gusta a ti? Con carnes, sin carnes, más frío, más caliente. Yo uso la, ¿cómo se llama esta? Ah, yo, esa es la continua. La continua, ¿no? Se pone abajo el vector director. Uy, lo que pasa es que esta es feísima de la muerte. Y un punto, cualquiera de los dos me vale. Esta es fea, pero fea, fea, ¿eh? Luego la puedes poner en la otra forma. ¿Cómo la pones tú de la otra forma? Pues... Yo la pongo igualando esto con esto. ¿Vale? Igualando esto con esto. Pero igual, igual, esto con esto también te da. Esto te da... La paramétrica. ¿Te gusta la paramétrica? Sí, muy fácil. Yo la odio profundamente. No puedo con ella. Esa es la paramétrica. Esta es la continua y de esta sale... Vamos, para mí es la que sale la más común. Salen dos ecuaciones. ¿Qué sería? Menos 6x menos 30 igual a 7y menos 21. Y... Menos 4x menos 20 igual a 7z menos 49. Si la pones las dos juntas, te queda. Voy a pasar esto por la derecha, que me gusta más. 6x más 7y más 9 igual a 0 y a 0. El hombre de acero, super mal, otro. Menos 29 igual a 0. Para mí esta es la más común. ¿Vale? Ahora vamos a la vuelta. Gracias. Gracias. Gracias.